Comparezco para valorar el nombramiento del nuevo ministro de Economía y efectivamente nosotros lo único que esperamos de este ministro son políticas continuistas, una continuidad en las políticas que ya venía haciendo el ministro de Guindos y que por desgracia han dejado en nuestro país un rastro de pobreza y de precariedad sin precedentes. Son políticas económicas que ya han demostrado que son un absoluto fracaso y lo que exigimos al Gobierno de M. Rajoy es que deje de nombrar ministros y se ponga de una vez por todas a cesar a los ministros que ya están reprobados por esta Cámara, hasta cuatro ministros y la semana pasada pedimos también la reprobación de la ministra Tejerina porque efectivamente este Gobierno ha demostrado no solamente que roba, sino que además es absolutamente ineficaz en las políticas económicas que implementa. Estas políticas económicas tuvieron como consecuencia, por ejemplo, la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución que pusieron por delante de los intereses, de los derechos y de las necesidades de la ciudadanía de nuestro país los intereses de Bruselas y de los grandes bancos. En ese sentido, esperamos poco de este ministro, esperamos políticas económicas continuistas que han traído pobreza, desigualdad y precariedad y no estamos muy contentas con este nombramiento.